PESAVILLA 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 PEDRO PIPESAVILLA PIEC podia PEDRO PEDRO La vez Quema que no son yo Esa villa Pesadilla De Monsifre Villa De Monsifre Villa Casi siempre estoy pensando en ti Me desperto sin saber por qué Y la luna no me dice nada Pero siempre estoy pensando en ti Y la música me está duriendo Me pregunta dónde estás Y me acuerdo de nuestras miradas De la noche que te conocí Cuando siento verdaderas ganas de pensar Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti Cuando todo lo que sueñas tú Cuando cuento, cuento para ti Cuando todo lo que sueñas nada Casi siempre estoy pensando en ti Cuando siento verdaderas ganas de pensar Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti Pesadilla De Monsifre Villa Sé que quien te dijo me dejaras Te burló También sé que con otras También sé que con otras se pasea Frente a ti Hiciste que acabaran las bondades que había en mí Y ahora nada queda para ti Tú puedes ser feliz con quien tú quieras Pues yo sé que en ti ya no hay sinceridad Lamento con el alma que así sea Cuanto siento que me duela la verdad Por eso cuando voy a pasar a mi de nuevo corazón Gracias por ver el video. 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 Suena el acordeón, suena el llamador. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es el nuevo sonido. Es el nuevo sonido. Es el nuevo sonido. Es el nuevo sonido. El sonido de la cumbia. Es el nuevo sonido. Gracias.